El tiempo que pasa y la vida que sigue, nosotros seguimos haciendo lo mismo Mismas ilusiones, mismos objetivos, ganarnos la vida, forzar un destino No pisarán nadie, abrirnos camino, aunque hay gilipollas que van de sobraditos Y son cretinos de mierda, pero da igual, seguimos aquí Juntando fuerzas no pararemos, un sin vivir, luchar o morir Visita el engaño, todos a tu cuerpo Milas distintas, familia y trabajo, dejamos a un lado por horas de ensayo Tantos sacrificios se ven compensados cuando te diviertes en un escenario La pasión, la ilusión, de luchar, sin razón, sin opción, de parar La visión, la visión, de cambiar, sin perdón, rendición, la brindad Pero eso da igual, seguimos aquí Juntando fuerzas, esto ya no va a parar Nuestras ilusiones, indactas Reír, llorar, unidos hermanos Vivir, soñar, ganar mano a mano Per salir del desembayo De este mundillo Fatto y extraño Pero seguimos aquí Mientras los años siguen pasando Esto ya no va a cambiar Haremos tarder, los malos raros Ven, una vez más A envelear, tantos caminos cerrados Crees, la realidad Sin cuestionar, dejando atrás el pasado Pero eso da igual Seguimos aquí Juntando fuerzas Esto ya no va a parar Los escenarios Pronto serán nuestros Ya no recuerdo lo que es estar vivo Sin este motivo Y un raro objetivo Y es que no importa Cuflarse peligro En este camino Luchamos unidos ¡Vale, guau! Gajajaja ¡Gracias por ver el video!